Su última hora, 9 y 18 minutos de la mañana, en Ciudad Real, en Miguel Turra, ha tenido que ser trasladado al hospital un joven herido por arma blanca en un suceso que habría ocurrido en torno a las 12 de esta pasada noche. Trascendida era la información, un suceso en Miguel Turra, un joven herido por arma blanca en la calle Pablo Ruiz Picasso de esta localidad, Ciudad Realeña, Miguel Turra y trasladado ya hasta el hospital Ciudad Realeña. Y en cuanto tengamos más de este suceso, se lo contamos aquí en Alquite. Seguimos contando noticias, seguimos analizando la actualidad y una de las noticias que nos sorprendía ayer a la una del mediodía es el fallecimiento del conocido como superministro. Una de las cabezas económicas de nuestro país fue ministro de Economía y Hacienda con Felipe González. Miguel Boyer fallecía ayer a los 75 años de una embolia pulmonar. Hasta su capilla ardiente instalada en el tanatorio San Isidro de Madrid se han desplazado importantes agentes de la vida política, social y empresarial de nuestro país para darle el último adiós. Hoy será enterrado en la más estricta intimidad a la una del mediodía. Escuchamos a una de las reacciones a las puertas de ese tanatorio.